Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero platicarles un poquito de un incidente que me pasó hace meses. Pues fíjense que a mi esposa le dieron un llegue, le impactaron por atrás. Un trailer, pues solamente lo que pasó fue que le enchuecó la cajuela y le rompió una de las calaveras donde vienen las intermitentes, ¿no? Pues bueno, llegó el ajustador, nos dijo más o menos qué es lo que nos iba a dar, que queríamos que se mandara a un taller a que lo repararan o que nos daba el dinero para que nosotros lo mandáramos a reparar. Entonces siempre que lo mandas a un taller, pues esto implica quedarte sin tu auto, pues no poderte mover o... Y bueno, pues dijimos, sí, danos el dinero y ya lo mandamos a reparar. Pues bueno, ya nos dio el dinero. Posterior a eso, pues platiqué con un conocido, un amigo, que se dedica a la jalatería y pintura. Le dije, oye, fíjate que me gustaría que me lo arreglaras, que me repararas el golpe, en cuánto tiempo me lo tienen, ¿no? Y el médico, ¿sabes qué? Tentativamente en 15 días te entregó su auto. Ya, este, se lo di y todo, ¿no? Ya lo arregló, lo reparó. Empezó a hacer así como que cotizaciones en diferentes lados para reparar este cuarto, esta calavera que se había roto. Y pues bueno, ya lo reparo y todo. Tardo muchísimo tiempo en entregarme el carro. Fue como un mes, un mes y medio. Le dejó la pintura. Este, ahí todo a lo bruto. La verdad ni siquiera, este, lo pulió. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es de que ahorita, ahorita en este momento, miren cómo tengo ya mi calavera, este, que le puso, que la instaló. Me la dio al precio de una original y pues creo que no es original. Pues bueno, y este video se va a tratar de voy a reparar o de cómo reparar mi calavera que me regresó. Que gracias a Dios me regresó mi calavera y pues ahora la tengo que reparar. Entonces pues de esto, de esto va a tratar el video del día de hoy. Comenzamos. Gracias. 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 Tengo que hacerle un, una curva para que cuando entre aquí la pieza también nos pueda ayudar porque aquí tiene como una línea, un tipo riel. Entonces tenemos que seguir el patrón. Lo que voy a hacer es que con un cartucho de gas butano voy a calentarlo y que tome la forma. Como pueden ver, ya está un poquito curveada esta pieza. Va a quedar perfecta. Un poquito se rasgó, bueno, se dañó con el calor, pero no, no pasa nada. Voy a utilizar este adhesivo para poder unirlo. Bueno, me voy a disponer a pegar la pieza. Ya está aquí con un soporte. La voy a pegar. Y pues no sabemos cuánto tiempo vaya a durar, la verdad, pero bueno, vamos a intentar hacer todo lo posible por rescatar esta pieza y cambiarla. Vamos a dejar que pegue este y enseguida le retiramos este diurex para empezar a fijar el otro extremo. Vamos a dejar que pegue este y enseguida le retiramos este diurex para empezar a fijar el otro extremo. Gracias. Ya coloque la última pieza. Ahorita está sucia porque pues la calenté para darle nuevamente esa curvatura. Entonces ya nada más retirarle un poquito el adhesivo que le quedó, pegarla y listo. Ya estoy terminando de ensamblar la pieza. Ahora la voy a adherir. Gracias. Gracias. Pues bueno, ya quedó instalada. Como pueden ver, quedó muchísimo mejor que la que tenía puesta. Pues antes de concluir o terminar este video me gustaría que en los comentarios me escribieran qué tipo de experiencias han tenido con trabajos que les hayan realizado familiares o conocidos. Digo, a veces tenemos una excelente relación con la gente que se encarga de trabajarnos. De hecho es la que mejor confianza le tenemos, ¿no? Porque sabemos que trabaja bien. Pero a veces caemos en ese error de que, pues como es mi amigo, pues tal vez lo dejo ahí al último. Lo voy rezagando, me va a esperar o no sé cuál es el pensamiento, cuál es el efecto que causa esta situación. Pero bueno, pues listo. Ya quedó, ya me gusta. No me queda más que darles mis últimas recomendaciones. Entonces, traten de trabajar siempre en un lugar que esté limpio, que esté amplio, que tenga un clima agradable. Trabajen acompañados. Háganlo cuando tengan tiempo. Tómenlo como un hobby. Y recuerden esto. Pueden hacerlo en casa. Gracias.